El juez federal amparó al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angulo, y ordenó que se revise si debe continuar o no sujeto a proceso por el presunto delito de lavado de dinero al que había sido vinculado el pasado 5 de enero, según informa Reforma. El juez sexto de distrito en el Estado de México ordenó que se cite a una nueva audiencia donde se define si el exmandatario es vinculado a proceso, pues se determinó que la ocasión anterior, el fallo que lo vinculó, no cumple con la motivación y fundamentación adecuada. El caso de lavado es el único proceso federal iniciado contra el exmandatario Roberto Borja. Sin embargo, existen otras tres órdenes de aprehensión pendientes de ser ejecutadas por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular, de la función pública y peculado.